tu tarde está de regreso abelito para usted cuál ha sido mejor a través del tiempo del gobierno del 96 a la fecha los mejores procuradores que ha tenido procurador jurídico pero habla manuel yo le dije jurídico yo le digo ustedes no crean en las redes ni nada de esa cosa eso es así bueno quiero compartir con cada uno de ustedes en los minutos que me asiste un comentario que tengo aquí algunas anotaciones obviamente para que no se me quede nada nada afuera ah pero el celular me está dando problemas pero nada miren este comentario yo quiero titularlo la verdadera barrigol y digo la verdadera barrigol por lo siguiente miren la empresa minera barrigol conforme a sus operaciones en los pasados meses o en estos meses ha hecho una solicitud al ministerio de energía y minas para hacer una exploración o más bien un estudio de factibilidad ambiental o sea conforme a lo que son los impactos ambientales que implican básicamente lo que es esta exploración basado en lo que establece la ley que tiene que ver con minería que es la ley 146 guión 71 estos estudios que la minera quiere realizar prácticamente están focalizados en lo que es la zona denominada la cuava operalbillo la cuava operalbillo que pertenece al municipio de llamasá entiéndase la provincia monte plata esta solicitud cabe destacar o señalar que viene a raíz de que la minera que desde el año 2013 está prácticamente operando en lo que es la zona de Cotuí Barri, Pueblo Viejo esa zona por ahí y que abarca miles de hectáreas en esa zona pues ustedes saben que las mineras obviamente dentro de lo que es su naturaleza viven buscando explorando básicamente donde hay yacimientos de minerales para poder obtener esos recursos y obviamente de una manera directa pues beneficiar a lo que es la nación con el fisco miren no obstante a esto esta solicitud ha encontrado de frente tanto a los habitantes o ciudadanos de esta demarcación o territorio por así decirlo pero igualmente también ha encontrado de frente a legisladores tanto de la cámara baja como de la cámara alta entiéndase diputados y senadores de esta zona de este municipio o de esta ciudad y porque yo he titulado este comentario la verdadera Barrigol por lo siguiente señores la Barrigol muchas veces ha recibido diversos ataques algunos un tanto con cierto criterio con cierto fundamento o cierta base pero muchas veces están perfilados o sustentados en ideas que no necesariamente tienen asidero en lo que es la realidad ¿por qué digo esto? por lo siguiente muchas veces se dice que la Barrigol ha impactado los ríos las cuencas de las zonas en la cual han estado operando y yo hasta el momento y me disculpan tal vez la ignorancia no he visto hasta el momento valga la redundancia ningún tema ningún caso que se haya presentado de que de manera directa específica pues esto obedezca a lo que es la realidad entonces por eso es que estoy titulando mi comentario la verdadera Barrigol ¿por qué? señores la minera Barrigol yo creo que nosotros los dominicanos y muy especialmente lo que es el gobierno de Luis Sabinader no voy a decir que debe rendirle pleitesía pero debe agradecer de una manera u otra lo que es el diría yo el favor que esta minera ha hecho conforme a lo que es el acuerdo que en su momento solicitó el presidente de la república conforme a lo que es el adelanto de lo que son los impuestos y digo esto por lo siguiente y no puedo dejar de mencionarlo señores cuando el presidente actual Luis Sabinader asumió lo que es el tren gubernamental la presidencia de la república encontró el estado con las cuentas en cero o sea no había recursos para siquiera empezar lo que es el plan de gobierno yo no me voy a ir por ese tema porque todos aquí pues lo sabemos y de hecho cabe citar o señalar lo siguiente ustedes saben por qué muchos de los puestos de trabajo que merecidamente lo que es los militantes del partido el revolucionario moderno todavía no lo han obtenido bueno pues por el hecho de que el gobierno no ha podido remover lo que es la empleomanía del pasado gobierno porque ni siquiera tiene fondos para dar las prestaciones laborales a esos empleados y cito eso por lo siguiente en relación a lo que es la barrigol como ustedes saben a inicio de la gestión gubernamental del presidente hizo una solicitud a lo que es la barrigol de que le adelantara lo que son los impuestos de los siguientes años prácticamente un monto de ciento cuarenta y cinco mil millones de pesos y digo esto porque inclusive la barrigol ha cumplido al pie de la letra ese acuerdo o sea que muchos de los planes muchas de las acciones que ha desempeñado y realizado el gobierno actual se debe a los recursos a la inyección que esta minera ha inyectado a lo que es el producto interno bruto de nuestro país y para que usted pueda entender porque muchas veces nos suscribimos algunas protestas algunos pronunciamientos como bien señalaba de estos legisladores que no los voy a mencionar que prácticamente satanizan lo que es la presencia de la barrigol en república dominicana señores prácticamente lo que es el aporte de esta empresa minera multinacional representa el 11% del producto interno bruto en base a lo que son los impuestos que recauda el estado oiganme bien el 11% del producto interno bruto y yo le pregunto a usted cual es la entidad la empresa internacional o de capital dominicano que represente este porcentaje y yo cito esto por lo siguiente señores más que nosotros querer que la minera se vaya de nuestro país tenemos que procurar que la misma permanezca ¿por qué? porque ese plan gubernamental que el gobierno actual quiere realizar en el país obviamente tiene que realizarlo sustentado en recursos ¿y de dónde vienen los recursos? pues de los impuestos entonces señores yo creo que usted externar denuncias pronunciamientos comentarios en contra de esta pretensión de la minera que está dentro del marco legal si usted se va a lo que es la legislación que regula todas las gestiones mineras establecen ese artículo de la ley 146 guión 71 que toda empresa que se dedica a lo que es la exploración y el explotamiento de yacimientos tiene el derecho de hacer estudios porque vamos a estar claros no es que se va a hacer una explotación en esa zona es que se va a hacer un estudio para poder identificar yacimientos en esa área y obviamente porque yo no voy aquí a decir una cosa por otra si ahí se encuentran yacimientos pues obviamente se van a explotar de lo contrario de lo contrario la minera barrigol se verá obligada a tener que realizar una suspensión paulatina de lo que es la explotación de los yacimientos en el municipio de Pueblo Viejo en Cotuí o sea en conclusión lo que quiero decir señores más que mal la minera barrigol a República Dominicana le hace bien por ende dentro de lo que es el marco jurídico debemos nosotros procurar de que la misma sigue explorando yacimientos en lo que es nuestro territorio porque señores como muestra un botón fíjese en lo que es ese municipio 10 años atrás y observe lo que es de manera económica ese territorio en base a lo que es empleo y todo lo demás hasta aquí mi comentario